Muy buenos días amigos, seguidores, estamos acá en el hospital Ramiro Prialet de Salud, donde se encuentra internada una paciente de 77 años que sufrió un accidente de tránsito, la evacuaron a una clínica, luego acá al hospital de Salud, donde se encuentra pues internada en el quinto piso, tiene el intestino delgado expuesto, porque sufrió pues un trauma a la parte abdominal, aparte tiene una fractura de fémur izquierdo, derecho, el fémur derecho, estamos acá con los familiares, que saca su, para que ellos den a conocer la situación de la paciente, están pidiendo que no le den de alta. Buenos días, su nombre por favor. Sandy Pamela Nieto. Bien, cuéntenos la señora, el nombre de la señora por favor. Estiófila Rodríguez Quinta. Ella se encuentra internada aquí en el Salud, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo que le operen de una vez, porque todo lo que no le den de alta, y ahora el doctor no está pidiendo que le van a dar de alta, pero... Está con el intestino expuesto como hemos visto. Sí, o sea, su vida está corriendo riesgo, pero que se puede morir, porque el doctor nos dijo que ella no se alimenta, todos los alimentos que está comiendo se está yendo por la bolsa... De colostomía. Claro, y no se nutre en nada. Y ahora el doctor me dijo que le exigimos al, ¿cómo se llama?, al cirujano que le opere. Si no, se puede morir. Y ahora le están dando de alta, ¿cómo es eso? O sea, prácticamente nos están diciendo, llévese a su casa y ahí que se muera. ¿Cómo nos pueden dar de alta si está mal? O sea, es temen que si lo llevan a casa, ¿se va a complicar tal vez más allá? Claro, de hecho que sí, porque están necesitando ahorita ella de una atención especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella ahorita está delicada de salud, tiene fractura en el femur, también expuesta al intestino delgado. Entonces en esta situación ella tiene que seguir acá en el hospital, eso es lo que nosotros pedimos y que un favor, ¿no?, que los médicos puedan operar a mi mamá, porque en este estado no la podemos llevar a la casa, ¿no? Si es que el doctor Félix Ortega el día de hoy le ha dado de alta a mi mamá. ¿No están de acuerdo ustedes con esa alta? No, de acuerdo, porque su vida corre riesgo. No, le están queriendo dar de alta, darle de acá seis meses para que recién le opere. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Y cómo va a vivir esos seis meses con el intestino al aire? Exacto, con el intestino y encima no es eso nada más, sino tiene una fractura en el femur. O sea, son dos operaciones, de dos a más operaciones.